Se ejecutará el Plan 4-7 en la Comuna de Santa María, dando posibilidad a las mujeres inscritas que sus hijos sean cuidados por profesionales durante la tarde, permitiendo así un tiempo importante tanto como para trabajar, buscar empleo o estudiar si así lo desean. Señoras mías, primero que nada, muy contento de que este programa haya llegado a Santa María. Quiero públicamente dar las gracias al director nacional, senador Vida Paredes, también a nuestro director regional, senador AMEG, María Esther Munier, ya que este es un programa que estábamos hace tiempo anhelando, Santa María, que es complemento al programa de jefas de hogar. El programa de jefas de hogar junta alrededor de 80, 70 mujeres, todo el año donde trabajamos con ellas, las apoyamos en toda la instancia, mejorando su autoestima, pero especialmente insertándolas en el mundo laboral, que es el autovalente. Pero también ahora este programa 4-7 viene para que ellas también puedan trabajar, donde nosotros nos haremos cargo de sus niños entre las 3 y media de la tarde y las 7 y media a PP. Esa hora que no están los colegios, no están los jardines, entonces queremos trabajar con ellas, queremos trabajar en las instancias para que puedan trabajar tranquilas y sus niños estén bien cuidados. Así que feliz, porque hoy día ya tenemos a la gente, tenemos pensado en dos trabajadoras sociales, una socióloga, porque queremos poner las mejores personas para que sus niños estén tranquilos, estén contentos, estén bien protegidos, pero especialmente estén bien educados, porque no solamente los guarderías, es más que eso. Yo creo que la gente esté tranquila, tenemos preocupados a sus niños, y este programa se va a insertar en nuestro liceo de dos salas. A partir de la próxima semana estamos inscribiendo ya, así que prontamente ya estaremos en terreno con los niños, así que estamos muy contentos. Reiterar mi agradecimiento a CERNAMEX regional, a su directora, y principalmente también a la directora nacional por nuestro apoyo de Santa María. Así que muchas gracias. Bueno, una misión importante, pero no sola. Esta misión la estamos trabajando con el alcalde de Santa María, porque hace un buen rato también él había solicitado un programa que es maravilloso, que viene a potenciar el trabajo que se está haciendo también con las mujeres jefas de hogar acá en la comuna, y por un compromiso de nuestra directora nacional, la señora Viviana Paredes, hoy día podemos decir que estamos concretando un sueño en Santa María, que es tener el programa 4 a 7, que está para atender a los hijos de las mujeres jefas de hogar de la comuna, para que ellas puedan trabajar, para que ellas puedan, o quizás gestionar algún trabajo ahí de entrevista, hacer algún curso, todo con miras hacia la autonomía económica de estas mujeres. O sea, el progreso de la mujer y su inserción en la sociedad. Por supuesto que sí. Básicamente porque el alcalde acá ha hecho una gestión muy importante también, tiene una muy buena evaluación del trabajo que hemos estado haciendo con las jefas de hogar, entonces había que poner el otro programa que es complemento, y como les decía, que es la instancia para cuidar a los niños de estas mujeres que buscan trabajo o están trabajando.